El futuro de Eric Ten Hag en la dirección técnica del Manchester United pende de un hilo, y la lista de posibles sustitutos crece día a día. El último sería Xavi Hernández, quien ya habría tenido un acercamiento informal con los directivos de Old Trafford. Según publica el diario ASS, personal del club inglés sostuvo una plática con el estratega catalán, esto para conocer sus planes y si tendría el interés de dirigir a los Red Devils. Durante su salida del Barcelona, Xavi Hernández declaró que se alejaría por un tiempo del fútbol, pero un ofrecimiento del United podría tentar a cualquiera, y su pensar podría cambiar radicalmente. Mientras tanto, el futuro de Ten Hag aún no está claro, a pesar del triunfo del Manchester United en la final de la FA Cup sobre el Manchester City. Además de Xavi, los candidatos para sustituirlo incluyen a Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Roberto de Servi y Gareth Softgate. Se sabe que el neerlandés no es del agrado del nuevo director deportivo Sir Jim Radcliffe. Sin embargo, el fuerte desembolso que representa su despido es lo que ha detenido la decisión. Gracias por ver el video.